La vida y el triste final de Mary Windsor Mary Windsor, nacida como Emily Mary Beltersten, nació en Marysvale, Utah, y asistió a la Universidad Brigham Young. Se entrenó para el escenario con Maria Openskaya, antes de comenzar a interpretar papeles principales, sobre todo en películas de serie B, a finales de la década de los 40. Tantas películas B que hizo, de hecho, que se ganó el título de reina de la serie B. Tenía un talento, parafraseando un cliché, del tipo adecuado, y en el momento adecuado. Si el cine tampoco hubiera podido fabricar un arquetipo, definitivamente habría sido Mary. Con los ojos del dormido de la señora Windsor, no encajaban para una buena esposa o una linda novia. Ella ardía en las pantallas, en escenas con John Garfield y muchos otros, en algunos de sus mejores trabajos. La mujer fatal de Marie, la señora Windsor, fue citada más tarde diciendo que una mujer fatal es, generalmente, la mujer que mete al hombre en la cama. Y luego se mete en problemas. Estaba en la pantalla, sobre todo su papel de manipuladora, doble esposa cruzada de Elisa Cook Jr. en The Killing, de 1956, que le valió el premio a la mejor actriz de reparto de la revista Look. Marie dijo más tarde que le encantaba interpretarlos, porque son el tipo de personaje que la audiencia nunca olvida. Algunas de sus películas favoritas, además de The Killing, son The Narrow Margin, de 1952, y Hellfire, de 1949. Marie se casó en dos ocasiones antes de conocer a Jack Hoop, un agente inmobiliario con quien tuvo un hijo. Después de retirarse del cine, Marie se dedicó a la escultura y a la pintura. Marie falleció tristemente un día antes de cumplir los 81 años. Está enterrada con su esposo en Ciudad Natal. Marie dijo que a la audiencia le encantaba odiarla, y esto era solamente parcialmente cierto. Windsor ama a la audiencia por el dinamismo que retrató, y a medida que el cine negro gana nuevos fanáticos todos los días, más de tres cuartos de siglo desde su apogeo, es una historia de amor que no muestra signos de disminuir. Dijo que tuvo una operación de nariz en 1959, porque sentía que su nariz era demasiado prominente. Más tarde, cuestionó esta decisión, preguntándose si habría obtenido papeles más comprensivos con su nariz original. Dijo que anuló su primer matrimonio, porque su esposa todavía estaba enamorado de su primera esposa, por lo que rara vez vivían juntos. Tiene un hijastro, Chris, del primer matrimonio de su esposo Jack. Vivió con ellos a partir de los 13 años. Su hijo, Richard Rodney, nació el 11 de enero de 1963. Ella dijo que tener a Chris cerca fue de gran ayuda para criar a Ricky. Fue una de las 500 estrellas nominadas por el American Film Institute, para convertirse en una de las 50 mayores leyendas de la pantalla estadounidense. Los ganadores fueron revelados en un especial de televisión de 3 horas, el 15 de junio de 1999, en la cadena CBS. Se llamó AFIS 100 Years, 100 Stars, America's Greatest Screen Legends, de 1999. A menudo interpretaba como una esposa adúltera, una novia putilla, una líder de pandillas, o una armadora. Demostró ser tan convincente en esos papeles, que a menudo recibía Biblias por correo, con pasajes subrayados que cubrían los pecados que había cometido en pantalla, advirtiéndole que ella iría al infierno si no se reformaba. Varios de esos tipos de cartas, hablaban tanto de su inmoralidad y malas costumbres, que nerviosa las entregó a la policía. Uno de sus primeros trabajos en la industria cinematográfica, fue como sublente de Pete Davis, en la Warner Bros. a mediados de los 40. El 23 de septiembre de 2018, fue enrada con una caricatura a lápiz en el sitio web Star Portraits. Antes de ingresar en la industria del cine, había sido una cigarrera en el famoso club nocturno Mocampo, en Hollywood. Mencionada en She Wolf in Hollywood, The Story of Maria Openskaya en 2022, como una de las estudiantes de actuación de Openskaya. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Marie Windsor. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!